Sí, dejamos la grilla y vamos a la ciencia. No, perfecto, muy bien. Platíqueme de la Semana del Espacio. Es una declaratoria de la ONU que declaró del 4 al 10 de octubre en la Semana Mundial del Espacio. Entonces, para realizar actividades y realizar conciencia de los beneficios que ha traído la investigación especial. Definitivamente cualquier desarrollo científico trae beneficios también a la vida diaria de las personas. O sea, no es nada más que queda en el espacio. A veces lo vemos así muy alejado, muy de frontera. Definitivamente. Entonces, este año el tema es Explorando Nuevos Mundos. Y entonces se ha hecho la convocatoria y aquí en México es la Agencia Espacial Mexicana la que está promoviendo este evento. Entonces, nos hemos querido sumar en el CIO a esto. Estamos empezando, es el primer año que lo empezamos a hacer. Y entonces queremos nada más hacer algo, aunque sean pequeñas actividades, pero bien organizadas. Empezar. Sí, exacto. O sea, somos pocos nosotros en la coordinación. Entonces, no podemos estar muy agresivos, pero por lo menos estamos garantizando la presencia. ¿Y qué actividades, don Atriz? Tenemos tres actividades. Esta semana la que empieza hoy es la semana del Espacio. La Biblia. Siempre y cuando el clima nos lo permita. Que no haya nubes. Las nubes no se nos atraviesan. ¿La charla es así segura? ¿Quién la va a ofrecer? Sí, Alfredo Campos. El doctor Alfredo Campos, que es miembro de la coordinación, es el que está más dedicado a la parte de astronomía. Entonces, es muy, muy bueno. Tiene muy, muy buenos temas. Además, es la luna de octubre. Exactamente. Que todavía no es llena, ¿verdad? No, todavía le falta poquito. Va a caer por ahí de medio medio. Sí, exacto. Muy bien. Y este, el jueves vamos a tener el Club de Cisios para Niños, que definitivamente cae el mismo día que nosotros lo teníamos programado. Y vamos a hablar sobre cómo vuelan las naves espaciales, un poquito las leyes de Newton y hacer actividades divertidas para los niños y que entiendan el principio. Todo esto en el Salón de Usos Múltiples del CIO. Todo esto en el Salón. Nada más tienen que llegar al CIO y preguntar por las actividades y puede pasar. Todo es absolutamente gratis. Y el viernes a las cinco y media tenemos la película Interestera. También es gratis. Ahí se tienen que preguntar por el auditorio. Pero con mucho gusto pueden presentarse y nada más decir que van a estas actividades. Sin costo. Sin costo, ninguna de ellas. Esta película que hace dos años le fue muy bien. Más o menos, sí, exactamente, sí. Entonces, es un club de cine que también se está llevando a cabo un poquito regular. Entonces, es lo que estamos viendo. Todo vinculado a actividades relacionadas con la ciencia. O en este caso, ciencia ficción. Esta vez, exactamente. Esta vez, sí, exactamente. Del de cine, sí hay diferentes películas. No siempre son científicas. Todo lo demás sí son científicas. Esta que me gustó mucho, que además es un tema de ciencia y de género, es el de estas tres mujeres que trabajan. Y de racismo. La de la NASA. La de la NASA, sí. Que trabajan en la NASA. Exactamente. Muy bonita. Talento oculto, el de Opción de España. Exactamente, sí. Sí, a mí me gustó mucho esa película. Tiene mucho que... Sí, identificó. Las mujeres también en el terreno de la ciencia. Bastante, sí, sí. No es algún tema superado para nada, no. Para nada. Hay que seguir empujando. Seguimos empujando, exactamente. Muy bien. Entonces, miércoles, jueves y viernes es 4, 5 y 6 de octubre. Exactamente. De esta semana, sí. Actividades por la tarde son todas en el CIO. Hay sus instalaciones. Unas a las 7 de la noche, la conferencia de astronomía. A las 4 y media, Club de Ciencias y a las 5 y media, el cine. La película. Muy bien. Exactamente, sí. Oiga, le quería preguntar otra cosa porque ya me intrigó. Este tema del premio Nobel de Medicina en que se dio a conocer, creo que el día de hoy, ¿no? Sí, el día de hoy, sí, exactamente. No es precisamente el de física, es el de medicina. No, es el de medicina. Pero me dijiste que tiene mucho que ver. Tiene que ver mucho porque es sobre la regulación del sueño, es lo que les llamaron. Le llamaron el reloj biológico. El reloj biológico, exactamente. Tiene que ver mucho y lo que pasa es que curiosamente antes se creía en el ojo, las células eran conos y bastones, eran las receptoras de la luz y eran las responsables. Pero ya desde hace años se encontró que hay unas nuevas células, no se habían encontrado más bien, que se llaman células ganglionares en el ojo. Y esas son responsables de la producción de melatonina, que es la que regulula el sueño. Y esas células, bueno, las pueden tener, inclusive los ciegos, tienen esa recepción, o sea, pero esas son sensibles a la luz azul, el máximo de absorción es la luz azul y se va moviendo. Entonces quiere decir que la luz azul puede modificar los ciclos de sueño. Y entonces es algo muy, muy importante. Por eso recomiendan no ver pantallas cuando uno ya se va a dormir en la noche, ni iPads ni teléfonos. Exactamente. Todos los LEDs, o sea, los nuevos foquitos que tenemos, emiten mucho en el lado azul. Bueno, se pueden comprar, ya ve que puede usted comprar una, que dicen luz cálida y luz blanca. Los que tienen luz blanca tienen más componente azul. Y esos pueden alterar el sueño. Entonces, definitivamente el sueño es recomendable que los niños, ya ven, el típico que le dejo la lamparita para que no se asuste al niño, por favor, acostúmbrenlos a apagarle la lamparita. Eso les modifica a la larga y a corto plazo. En realidad, eso los va a modificar bastante. Pero además, el uso excesivo, bueno, ya ni siquiera excesivo, creo que el límite es muy corto, de todo lo que son las tabletas y eso puede alterar mucho el sueño. Entonces, por lo menos no usarlo cerca de la hora de dormir. Aunque parece que el nivel que dicen que no se puede utilizar las tabletas está muchísimo más. El tiempo es demasiado corto, ¿no? O sea, en realidad hay que tener cuidado y empezar a limitar por otra razón. Además de que no los niños... Más tabletas y pantallas de computadora. De computadora, exactamente. Parece ser que, me decían, pero no me consta, o sea, tengo que checar, que hay unas marcas en las que sí se puede cambiar el contenido espectral de la pantalla. Entonces, si se puede cambiar, que se modifique más a lo amarillo. O sea, que se elimine un poquito el azul y todo va a salir muy amarillo, pero no se lastima tanto. Por ejemplo, para leer libros en las pantallas. Exactamente. Ahora algunos leemos libros antes de dormir y los leemos en la pantalla. Exactamente. Agarra el libro, mejor agarra el libro. Exactamente. Regresemos a la vieja tecnología, eso creo que es un poquito más seguro. Son científicos norteamericanos, ¿verdad? Sí, los tres. Los tres, exactamente. Exactamente, sí. Pero suena así como regulación del sueño, no es muy importante, pero no. Tiene una implicación tecnológica muy, muy fuerte. Y van a venir esas cosas. Iremos aprendiendo más cosas de eso seguramente en los próximos días. Exactamente, sí. Muchas gracias a la doctora Cristina Zulano. Los esperamos esta semana. del Centro de Estudios Cienóptica a partir del miércoles 4. Y esto me imagino que también lo tienen en su página de Facebook. Donde se divulga las actividades del CIO. Exacto. En Guanajuato hay otras actividades, si quieren consultar como Semana Mundial del Espacio en Google. Y entonces pueden encontrar en Guanajuato qué hay. Hay unas cuantas conferencias, hay otras actividades en otros lados. ¿Allá en qué centro son? Está en Explora, hay una conferencia, tengo idea que la semana que entra. Vi en Kinder, en una escuela Montessori había unas actividades. Entonces chequen si acaso hay algo más que les interese. Y volteen a ver el cielo también, sí, 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 sí. Exactamente. Que nunca es, siempre deja enseñar su sociedad. Siempre es bonito y interesante, sí, exactamente. Muchísimas gracias. Para ser bien. Regreso en un momento.